Buenas tardes, les habla Jacqueline Ahumada de la Municipalidad y del Departamento de Salud. En primer lugar, para aclarar que el calendario, las dosis, todo eso y las fechas las ingresa el BINSTAL. Ellos son los que nos envían los calendarios a nosotros a nivel nacional. Por lo mismo les pido que revisen el calendario que publicamos nosotros en las redes, que se fijen en primer lugar en la edad que indica el calendario y en las fichas de corte también que corresponde a la semana que ustedes van a venir. Los vecinos que tienen alguna contraindicación, que tomen algún anticoagulante o que tengan alguna patología, que traigan su certificado médico. Les pido por favor que tengan comprensión. Los estamos esperando con la misma amabilidad que lo hemos esperado durante todo este periodo y estamos haciendo todos los esfuerzos para que usted se vacune como corresponde en este hermoso lugar que los estamos esperando. Así que tomen contacto con nosotros a través de los teléfonos para saber de las fechas que les corresponde porque vamos a estar nosotros gustosos de atenderlos. Muchas gracias.